Las intenciones de contratación en empresas costarricenses se mantiene estable, comparado con el año pasado, las expectativas de empleo han aumentado en un 18%. Hacemos un comparativo con los últimos, o por lo menos con los dos primeros trimestres del año, es una tendencia al alza, entonces eso significa que ese porcentaje de expectativa de empleo que tienen las empresas costarricenses ha ido en incremento. La encuesta además arrojó que son las empresas grandes con más de 250 empleados las que poseen mejores expectativas con un 45%, y en cuanto a los mercados laborales más activos, se esperan que sean en Alajuela, Heredia y Guanacaste. Desde Manpower Group siempre hemos hecho este tipo de recomendaciones, Karen, en cuanto al desarrollo de habilidades y sobre todo lo que se denominan habilidades blandas, ¿no?, ¿verdad? que tienen más que ver ya no con una profesión sino con algunas otras cuestiones, tienen que ver por ejemplo con resolución alternativa de conflictos, tiene que ver con trabajo en grupo. Ese tipo de habilidades que podemos desarrollar como personas es importante que los candidatos y las personas que están a la búsqueda de un puesto de trabajo sigan fortaleciéndolas. Sin embargo, siete de cada diez empleadores reportan dificultades para hallar talento. Un 77% de las empresas entrevistadas siguen indicando que uno de los principales problemas para ocupar sus vacantes es debido a la escasez de talento, precisamente. Y hay algunas áreas que están muy identificadas, se las menciono, por ejemplo, ciencias de la vida y la salud, los bienes de consumo y servicios y también todo lo que se refiere a tecnología de la ATI. Costa Rica se encuentra en el primer lugar del ranking top global para sus prospectos de contratación, manteniéndose 15 puntos arriba del promedio global.